Muy buenas noches, queridas familias dominicanas que todos los jueves sintonizan el canal 41 y Vida FM en la 105.3 para escuchar y ver el programa Familia Fuente de Vida. Un programa que llega a ustedes para orientar, para aconsejar, para decirles la verdad con mucho amor y con mucha alegría. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, buenas noches a todas esas familias que jueves tras jueves sintonizan nuestro programa para escuchar el mensaje que llevamos, un mensaje de formación, un mensaje de aliento, de esperanza a todas esas familias que están en sintonía con nosotros. Buenas noches. Hoy también queremos mandarle un saludo especial a nuestro querido padre Mario, director de nuestro programa y a todo el elenco. Hoy tenemos también por acá unas parejas súper especiales que también las vamos a presentar de una vez porque no podemos perder tiempo, ¿no es verdad? Raúl anda con un tichet rojo, pero no es que es escogidita. Ah, no, no. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Hola, hola. Muy buenas noches, queridísimos hermanos aquí esperando que esta unción del Espíritu Santo que se siente hoy esta noche aquí, también ustedes la sientan de aquel lado. Siéntanse todos bienvenidos a este su programa, señores. Fuente de vida, familia que es la fuente de vida, ¿verdad? Y la familia que es la institución más antigua. Así que con ustedes por aquí, con todos mis compañeros. Gracias, gracias. Y de verdad encantadísimo una vez más porque hoy también venimos con un tema muy importante que yo sé que a ustedes les va a encantar. Un tema que es para fortalecer la familia, de verdad. Y vamos a hablar del tema, Josefina. La evangelización en la familia cristiana. Exactamente. Cómo evangelizamos a nuestros hijos, cómo transmitimos el mensaje, cómo llevamos el evangelio, no solamente a nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestros más cercanos. Cómo evangelizamos la familia cristiana. De eso vamos a hablar esta noche. Súper interesante. Pero vamos a hacer lo siguiente. En este momento vamos a ponernos en actitud de escuchar la palabra de Dios. Bien, la palabra de Dios está tomada de Isaías. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu del Señor, Yahvé, está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido. Me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darle una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de duelo. Le pondrán el sobrenombre de Encinas de Justicia, lo que Yahvé plantó para su gloria. Reconstruirán las viejas ruinas, levantarán los edificios caídos del palacio del pasado, restaurarán las ciudades en ruinas, las construcciones que permanecen por siglos destruidas. Vendrán extranjeros a cuidar de sus rebaños y a trabajar en sus campos y en sus viñas. Y ustedes serán llamados sacerdotes de Yahvé y los nombrarán ministros de nuestro Dios. Ustedes vivirán a expensa de las naciones y se aprovecharán de su lujo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Maravillosa de verdad la palabra de esta noche. Como el profeta Isaías nos dice, el contenido de la palabra que va acorde con el tema que nosotros vamos a tratar esta noche. El que tiene a Jesús en su corazón, el que tiene a Dios en su corazón, el que sigue la palabra. No va a pasar vicisitudes, no va a pasar dificultades. Y Él se va a encargar de guiarnos por ese buen camino. De que nosotros, fíjate como dice la palabra, si viene tormenta la vamos a sortear, si hay oscuridad vamos a tener la luz. Todas esas son las cosas que nosotros podemos obtener cuando seguimos a Jesús, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón. De eso vamos a hablar esta noche, de cómo nosotros evangelizamos en nuestra familia. ¿Cómo llevamos el mensaje de Cristo a los demás? Bendito sea Dios. Yo creo que es una misión, de verdad, como familia que tenemos que tener, de evangelizar nuestra familia, de nuestro hogar, partiendo de ahí, para poder entonces evangelizar a los demás. Vamos nosotros ahora a hacer una pausa y volvemos en breve. Bien, ya estamos por acá de vuelta con ustedes. También agradeciéndole a todos ustedes que todos los jueves sintonizan, de verdad, este programa. Y de verdad que mucha gente lo dice, lo expresa. Y es una alegría para nosotros porque de verdad estamos en esta labor, en esta misión para el Señor. Señor, señores, el tema como anunciamos en principio, recuérdense que ustedes también van a participar del tema. En unos momentitos vamos a poner los números para que también se comuniquen con nosotros. ¿Qué es evangelizar en familia? Algo importante. Algo importante, ¿no es verdad? Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hago? ¿Cuál es el objetivo de evangelizar en una familia? ¿Cómo evangelizar en la familia? Nosotros estamos llamados a ser evangelizadores. Entonces, Cristo nos capacita para eso, para que nosotros podamos llevar su mensaje. O sea, no necesitamos estar súper preparados, no necesitamos estar capacitados. Fíjense lo que pasó con Moisés, que Moisés era tartamudo. Sin embargo, esos discursos de Moisés eran elocuentes. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita y debemos estar agradecidos de que seamos escogidos por Él, de que nosotros podamos llevar su mensaje con alegría, de que nosotros podamos transmitir que en nuestro corazón vive Jesús. Y eso es evangelizar, cuando nosotros mostramos la alegría de tener a Cristo en nuestro corazón. Se evangeliza de muchas maneras. Sobre todo, se evangeliza con tu testimonio de vida. Sobre todo. Sobre todo, decía San Francisco de Asís, vayan y prediquen. ¿Qué mensaje vamos a llevar? Vayan y prediquen. O sea, con tu comportamiento, con tu verlo caminar, sabía que eran gente de Dios. Que eran discípulos del Señor, vamos a llamarle así. Entonces, evangelizamos con nuestro testimonio. Evangelizamos con la oración. Ese es también uno de los principales pasos que nosotros tenemos. Orar. Conocer a Dios. ¿Por qué queremos nosotros, Lusitania, Raúl, que la familia dominicana evangelice en la familia? Tú. Dale tú, dale. Mira. Importante, sí. El texto de Isaías que dice, que nos narra toda una población que aparentemente está en ruina, está destruida, está desmoralizada y levanta la esperanza. Cae bien en este instante. Cae súper bien. Porque, de una u otra manera, allá afuera hay muchos católicos que están viendo el contexto de lo que está pasando. Así es. Y como que te da grima. Me toca criar en este contexto, en este estado de ruina. No ni siquiera ruina, porque estamos, económicamente estamos bollantes, mucho crecimiento, pero moralmente estamos en ruina. Y espiritualmente. Cuando tú haces una panorámica de cómo está la sociedad, tú dices, bueno, espiritualmente y moralmente estamos en ruina y me toca criar ahí. Bueno, hay una palabra de mucha esperanza donde se nos dice que esas ruinas van a desaparecer. Así es. Así que no tengan miedo y tiremos para adelante. Pero no es nada más tirar para adelante así, con los ojos tapados. Es que hay que conocer el contexto, conocerlo. No mirarlo, ah, mira esto, está malo. No, es conocerlo, lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando en la sociedad? Bueno, que nuestros hijos se están, cuando digo que hay que conocerlo, porque para yo evangelizar a mis hijos, yo tengo que conocer el contexto. Claro. ¿A qué ellos se están enfrentando? Porque en la escuela, en la universidad, yo no estoy con ellos, pero ellos están enfrentando a una realidad que allá afuera está. Entonces, ¿cuál es esa realidad? Bueno, estamos en un mundo que es, que tiene un grupo de gente que tiene una indiferencia religiosa. Nuestros hijos se están codiando allá afuera, en la universidad, en el trabajo, en la escuela, con un grupo de amigos que tienen indiferencia religiosa. ¿Y qué tiene indiferencia religiosa? Bueno, que yo ni hablo mal, ni hablo mal de Dios, ni hablo bien. Y vivo mi vida a expensa de Dios. Como me da la gana. Sí, sí. No, no, a mí no, yo no me meto en esos temas de religión. O sea, yo vivo mi vida. Entonces, ese tipo de amiguito está interactuando con nuestros hijos. Pero también allá afuera hay otro grupo de gente que está creciendo mucho, mucho, de gente incrédula. El famoso ateo, que se divide hoy en ateo práctico y ateo teórico. O sea, nuestros hijos están codiándose con niños que ya se declaran como ateos. Entonces, Raúl, con mucha más razón, nosotros tratar de formar a nuestros hijos, desde que son pequeñitos, sembrarles la semilla del evangelio, para que ellos tengan herramientas con las cuales poder defenderse de todas esas personas que lo están rodeando y que nosotros no tenemos control. ¿Cuál es el único control, o mejor dicho, cuál es nuestro aporte como padres? Entonces, eso, sembrarles la semilla del evangelio, que ellos conozcan a Jesús y que ellos puedan seguir las enseñanzas del maestro. Porque de lo contrario, sí vamos a estar en ruina, como tú dices, y estaremos perdidos. Sin embargo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza en el mensaje. Así es. Que el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y qué bueno que sabemos que en nuestros hogares, en nuestra familia, tenemos nuestros hijos ya bautizados, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios está sobre ellos. Y que, como usted decía, hay esperanza. Pero es por eso que nosotros, como familia, como cabeza, ¿verdad? Padre, madre, debemos cada día evangelizar a nuestros hijos en nuestra propia casa, en nuestro hogar. Y es por eso que muchas veces hablamos, y hablaba San Juan Pablo II, de esa iglesia doméstica, que esa práctica de fe debe de estar en los hogares. Pero qué bueno que nosotros los padres podamos, cada día, no solamente hablándole y leyéndole la palabra de Dios, sino como ya hablaba nuestra Josefina, con el ejemplo. Así es. Eso es lo que más va a ayudar a nuestros hijos en el mañana. Porque lo digo por mí cuando yo, pues, me acuerdo de tantas cosas hermosas y tantos ejemplos de mis padres, de los dos, que yo recuerdo en el día a día, ya no están físicamente con nosotros. Pero yo hago tantas cosas de las que hacía mi madre. Yo hago tantos apostolados de lo que hacía mi madre. O sea, que eso es muy importante hoy día para la evangelización de nuestros hijos, de nuestros hogares. Así mismo es. Y debe ser el objetivo principal de toda familia cristiana, que nosotros podamos ser ese ejemplo al cual nuestros hijos puedan admirar, puedan seguir, puedan decir, de verdad, en mi casa hay una familia cristiana. O sea, nosotros somos cristianos. ¿Y por qué nosotros somos cristianos? Porque seguimos a Cristo. Porque vivimos el evangelio. Porque no es solamente hablarlo, es vivirlo. Es como tú transmites la fe a tus hijos, a tu esposo. Muchas veces nos criamos o convivimos con personas que no son creyentes, como decías, Raúl. Claro, claro. Que ahora mismo hay una corriente de un ateísmo que no... Lai. Yo no sé si es lai, pero como decías. Sí, teórico y muchas veces práctico. Pero a la hora de la verdad, a la hora que se aprietan, ¿a quién acuden? No, señores, mire, hay mucho peligro. Entonces hay que ver eso, claro. Una cosa, la familia está llamada a misionar toda la vida a través del evangelio. Y por eso el tema de esta noche le llega a ustedes, para que ustedes entiendan de que la responsabilidad de llevar amor, protección a los hijos. Respeto. Respeto. Y una buena comunidad en familia es a través del evangelio. Eso es que evangelizarlo en la casa. Entonces, cuando usted tiene y se dedica a eso, una hora al día en su casa, cuando usted llega del trabajo o antes de salir, reunirse con su familia, con sus hijos, su esposa, como decía Josefina, es importantísimo. Porque nos liberamos de muchas cosas que estamos viviendo hoy en día que quieren atacar a la familia. Claro, es un bombardeo. Y no hay que hablarlo en condido, señores. Tenemos que, como tú decías, Raúl, estamos ahí, que salimos y presinándonos, orando, porque hay demasiadas... Corrientes por ahí, confusiones. Corrientes por ahí, confusiones. Claro, claro. Sí, hay demasiadas cosas. El estado de ruina, morada afuera. Exacto. Y otra cosa que pasa allá afuera, que mira, el próximo lunes, yo voy a hacer este tema con los muchachos en la reunión de familia. Los niños. Mira, el hedonismo, por un lado, la religión del yo, de mi placer para mí, mi placer para mí, eso está acabando allá afuera. La gente vive y piensa y trabaja para el goce. Para sí mismo. Para el goce y para sí mismo. Exacto. Y de una u otra manera, esas son ideas que contagian a nuestros hijos. Entonces, hay que contrarrestarlas con la evangelización dentro. El otro punto es, queridísimos hermanos, el tema de la secularización. Secularización. Mira, voy a poner un ejemplo de esto, que esto es muy sutil. El lenguaje secular. Ahora que se está hablando de bendecir parejas. Por ejemplo, Lucy y yo no somos pareja. No. Somos una sola carne. Somos esposo. Y yo voy a aprovechar, entonces el lunes, explicarle a ellos que tú y yo no somos pareja. Simple pareja. Somos una sola carne. Así es. Los demás, matrimonios que no son sagrados. Son pareja. Consagrados. Tú y yo somos una sola carne. Que cosa muy distinta. Cuando tú y yo cumplamos años de matrimonio, que vayamos a un de esas otras que nos bendiga, él nos va a bendecir como una sola carne. No como pareja, ni de manera individual. Tienen que bendecirnos como lo que somos, una sola carne. Es profundo. ¿Qué pasa? Muy profundo. Ustedes están tocando ese tema. Qué profundo. ¿Qué pasa? Porque el término pareja es un término secular. Tú lo buscas en el Código Canónico, en el Catecismo, en nada de eso. El término no es católico, no es de la fe cristiana el término pareja. Lo que es católico es una sola carne. Somos el matrimonio. Un ejemplo de eso que dice Raúl. Una vez estuvimos con los niños en una piscina, en una finca muy bonita, y la persona, el dueño de la finca, nos presenta. Mira, ella y mi pareja. Y después, al poco tiempo, ¿te acuerdas, Raúl? Y yo te dije, como en ese mismo momento, pero sin que nadie nos escuchara. Y yo, tú ves, Raúl, parece que está siendo infiel ese señor. Parece que esa no es su esposa. Porque mira cómo fue que nos presentó a la señora. Y dijo que, ah, mira, esa es mi pareja. O sea, no nos dijo que es su esposa. Y nos dimos cuenta que sí, que fue realmente no era su esposa. Que era algo reciente. No te vas analizando. Yo, cada vez te presentes, le presento a la que es una sola carne conmigo. ¿Cómo? Ay, qué bonito. Dios mío, pero de profundo. Es que eso es el concepto católico. El concepto cristiano católico. No, no, y como tú decías, ahora que está de moda el tema, o no de moda, sino, mejor dicho, en vigencia, el tema este de la, si el Papa la bendicione a los homosexuales, si tú estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, la interpretación que le dieron a eso. Entonces, nosotros, precisamente, anoche, en nuestra comunidad dinámica de pareja, estuvimos tratando ese tema. Agradecido a los que lo llevaron a, como un tema de formación. Y ahí nosotros debatíamos eso. O sea, ¿cuál es tu actitud ante los homosexuales, como persona? ¿Cuál es, si tú estás de acuerdo con el tema de si lo bendicen o no? No, y nosotros ahí concluimos que el hecho de que se haga la bendición a la persona, no a la pareja. Exacto. Tú no estás, el Papa no está legalizando la unión entre esas dos personas. Ahora, ¿cómo tú negarle? No es un rito, no fue un rito. No es un rito matrimonial. ¿Cómo tú negarle si se acercan a la iglesia, que decía nuestro asesor anoche, a nosotros todavía no se nos ha presentado un caso, nuestro asesor es el padre Juan Rodríguez, y no se nos ha presentado un caso de que vengan dos homosexuales a que le demos la bendición. Hasta ahora no se nos ha presentado, pero sencillamente es bendecirlo en el nombre del padre, no es legalizar su unión. Porque, ¿qué haría Jesús ante esa situación si tuviera ahora mismo presente? O sea, es algo profundo. Algo profundo. Algo profundo que tenemos que ver la interpretación, la interpretación que se le está dando. La iglesia nunca ha bendecido pareja. Nunca. Bendice un matrimonio canónico que es una sola carne. Cuando bendice un matrimonio. Exacto, un sacramento. Un sacramento. Que venga un matrimonio casado por el civil amancebado. Padre bendígano. Tú no puedes bendecirlo como una sola carne. No, como una sola carne no, pero a la persona individual puede darle la bendición. Y yo me engano. Exacto. Te bendigo, José. Exactamente. Te bendigo, María. Así mismo. No como un matrimonio, sino como persona. Que está hablando de un matrimonio amancebado o por la ley. Así es. Ahora, si vamos a Dios y yo, tiene que bendecirnos como una sola carne. Así mismo. Raúl Lucitania, Josefina, yo sé que muchas familias se están preguntando, yo quiero evangelizar o comenzar a evangelizar mi familia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué es lo que hay que hacer para evangelizar en el caso? Exacto. Yo estoy seguro, y por eso estamos aquí. Si queremos, entonces, te ponemos la pausa, no sé, como bien. No, está bien, todavía me queda un poquito de tiempo, podríamos aprovechar, porque yo estoy seguro que mucha gente, comenzando este mes de febrero, Lucitania, ahorita más primero, de verdad, está ansioso de preguntar, porque la gente quiere, señores, cambiar. Sí, claro, claro. La gente quiere proteger su familia. La gente quiere acercarse a la iglesia. Porque las mujeres están viendo. Claro. Y precisamente ese es el objetivo de este programa, llevarle esas herramientas que cada familia que sintoniza el programa puede utilizar en sus casas, así como la utilizan ustedes, la utilizamos nosotros. Sí, sí. Sencillamente la oración, enseñen a sus hijos a orar, oren con ellos, al levantarse, hay que darle gracias a Dios. Y tenemos unas pautas para la oración. Primero debemos invocar al Espíritu. Exacto. Ponernos en un lugar, ahora con toda esta prisa que tenemos por el tema del trabajo y que el tráfico está pesado y que hay que decir, pero hay que sacar ese tiempo del Señor. El tiempo del Señor es innegociable. Entonces, saquemos ese momentito para evangelizar a nuestros hijos con la oración. Invocamos al Espíritu. Llamamos al Señor que se derrame en nuestra casa, en nuestra pareja, en nuestros hijos. Damos gracias, el segundo paso es darle gracias al Señor por la vida, por el compañero que te regaló, por esos hijos maravillosos que tú tienes, por el techo, porque respiramos, por todo lo que nos pasa hay que darle gracias al Señor, por todo, todo, aunque nosotros pensemos que no es bueno, pero el Señor es quien sabe. Segundo, involucrarlos a ellos para que ellos participen de esa oración, darle su espacio, darle su turno y cada uno nos vamos rotando y cada uno va dándole gracias al Señor. Pero también que sea, mi amor, como de forma, como que no sea como algo rígido, sino como espontáneo, que fluya, que reine el amor de Dios, que es importantísimo, porque muchas veces uno llama a los hijos, miren, es un momento de prepararnos para evangelizar o para orar, no, 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 vamos a hacerlo con amor. Hay que explicarle. Hay algo que yo quería decir antes que se me olvide, es comprar una Biblia. Tener su Biblia. Usted que me está mirando, compra mañana una Biblia, vaya a la librería de la Casa de San Pablo, o amigo del hogar, o una librería cerca, o donde usted es cerca, comprese su Biblia y manténgala en su casa, para que también inicien y comiencen a predicar. ¿Sabe? Algo importante también que, bueno, nuestro párroco nuevo ahora lo está haciendo, aquella persona en la comunidad de que los niños no están bautizados, si no están bautizados niños, acérquese a la iglesia, acérquese a los catequistas que les van a dar la formación para bautizar a sus hijos, para que inicien desde ahí, que estén todos preparados, ya recibiendo ese sacramento del bautismo, que es el que va a abrir las puertas de todos los sacramentos. Muy importante. Sí, sí, sí. Es el inicio. Es el inicio. Y allá afuera hay muchas familias que no están viendo, que no tienen sus hijos bautizados. Sí, hay muchos que no. Es que tu responsabilidad, que tus hijos tengan la gracia del Señor con el bautizo. Entonces, no vamos a postergar eso, de que se bauticen cuando ellos quieran. No, no, no. Es tu responsabilidad como padre, que brindarle ese sacramento tan importante del bautizo, llevarlo a que se bauticen tu hijo, que tenga la gracia del Señor. ¿Sabe? Algo importante también que yo he estado analizando en estos días es que a los niños debemos explicarle lo que es la Santa Eucaristía, Raúl. Sí, sí. En nuestras reuniones de iglesia doméstica es posible ponerle una película, bueno, la película de esta señora, hay una película de la Eucaristía. El Gran Milagro. El Gran Milagro. Pero también nosotros, los que ya estamos, ¿verdad?, un poquito evangelizados y formados, podamos explicarle lo que es ese sacramento, lo que es la Santa Misa, que es lo más importante del cristiano. Vamos a explicárselo para que ellos vayan con más sentido a la Eucaristía. Entonces, es otra forma de evangelizar. Muy, muy importante. A través de una película. Claro, también. Ustedes ven que es fácil. Facilito. O sea, no es difícil. Es una alegría evangelizar en familia. Cuando tú te sientas, por ejemplo, como te dijimos ahorita, ¿no, verdad? En un momento del día, abre tu Biblia, una picaderita y se ponen a orar, a estudiar, analizar un recírculo de la Biblia. Entonces, tú vas aprendiendo. Yo lo digo porque cuando chiquito, cuando yo era chiquito, mi papá y mi mamá. Que no hace mucho. No ha llovido mucho. Me enseñaron, de verdad, este modelo de vida, que yo lo adoro. De verdad que sí, se lo digo de verdad. Miren, es importantísimo el tema, de verdad, y estamos agradecidos de que ustedes estén en sintonía. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero le pedimos que no se muevan porque regresamos con el tema con mucho amor. Bien, ya de nuevo con ustedes, de regreso, contentísimos, recordándoles que estamos a primero de febrero y que también inicia hoy la Serie del Caribe, donde nuestro país está siendo representado por uno de los mejores equipos que existen aquí en el país. Sí, señor. Yo soy de Aguilucho, pero tengo que reconocer que el equipo de DICE hizo un buen trabajo y lo felicitamos a todos. Somos tres contra uno. Para que ustedes sepan, los fanáticos, que yo soy... Somos Aguilucho. Aguilucho, nosotros somos Aguilucho. Y somos fanáticos sanos. Nosotros también. Raúl es el único que sabe. Sí, sí, sí. Vamos a ver, porque hay unos equipos ahí muy fuertes. Puerto Rico, México, ahora está curazado también, está... Está durísimo. Nicaragua. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Entonces, vamos a continuar con el tema, señores. Ahora sí, vamos a poner el teléfono en pantalla para que ustedes también tengan la posibilidad de comunicarse con nosotros y dar soporte también. Sí, que nos digan cómo evangelizan esos hogares. Exactamente. Por favor. Porque muchas veces, quizás, ustedes lo hacen mejor que lo que lo hacemos nosotros. Que nosotros aprendemos de ustedes. Aprendemos. Sí, sí, sí. 8-0-9, el contacto 6-8-5-4-1-0-0. 8-0-9-6-8-5-4-1-0-0. Bueno, ahí está en la pantalla, por favor. Ahí está en la pantalla, así que ya ustedes saben, preparados para marcar de una vez y conectarse con nosotros. Muy bien. Raúl, tú nos decías... Vamos a ver. Yo traigo unos tres tíos. Sí, sí, como lo que es. Estamos en la era dos tíos. Recuerda que estamos hablando. Cinco pasos, ¿qué dices? Pasos para evangelizar a la familia. Miren. Sí, sí. Los padres tienen que saber y creer en la doctrina católica. Claro. ¿Qué significa esto? Miren, en el Evangelio de San Juan 6-69, le preguntan a los discípulos, Jesús le pregunta ¿qué hice, qué hice yo? Y Pedro dice, nosotros creemos y sabemos que tú eres el hijo de Dios vivo. Como yo digo esto, nosotros creemos, metemos por corazón y sabemos la conciencia y el conocimiento que tú eres el hijo de Dios vivo. ¿Por qué digo esto? Pues miren, la fe siempre va a ser, como dicen, ciega. Ciega porque tú creas a partir de la ignorancia. Tú ignora algo y confía en el Creador que fue quien hizo esto y tú sabes todo. Y cuando te da una orden, aunque tú no ignores en qué consiste la orden, tú decides obedecerla y creerla. Aunque no la entiendas. Pero esa fe tiene que dar otro paso, que es del conocimiento, porque el conocimiento es lo que conduce al amor. Y el tema de esto es que la fe es puesta para beneficio del temor que da la ley. Yo te creo y te obedeco por miedo a, es muy distinto a, yo te sigo y te obedeco por amor a ti. Entonces, lo que da ese amor a la doctrina católica es el conocimiento. La fe es útil, es saber, saber, entender, conocer la doctrina. Es importante. Y digo esto porque esos muchachos de esta generación no se comen esa de que porque sí. No, tú tienes que explicárselo. Hay que explicárselo, hay que explicárselo. Tienes que desmenuzárselo, explicárselo, detallárselo. Y para tú lograr eso, para tú poder desmenuzar de tu fe lo que tú crees, lo que tú crees, detallárselo a tus hijos, tú tienes que saberlo y conocerlo. Que estudiar. Por consiguiente, no te limites a vivir una fe de gloria a Dios, aleluya, levantando la mano y brincando. Tienes que leerte la Biblia, tienes que leerte el catecismo, tienes que leerte a los padres de la iglesia y tienes que formarte. Para cuando esos muchachos te van con una pregunta capicúa, tú sepas devolverle. Claro, y una cosa muy importante, en ese sentido que tú estás hablando de la fe, que también ustedes tienen que entender que tienen que saber mantener la fe todo el tiempo. Y ahorita veníamos hablando, Josefina y yo, de lo que está pasando hoy en día, porque hay muchas cosas que están pasando en los seres humanos, en la familia, de enfermedades, de Parkinson, de cosas. Tú tienes que orar dentro de esa evangelización y pedirle con fe a Dios, líbrame del Parkinson, líbrame de los vicios, líbrame de la dejadí. Mantén mi fe. Óyeme, es muy importante ese punto, porque una de las cosas principales que tiene que tener una familia para poder evangelizar es ser honesta. Tener fe y ser responsable. Honestidad. Y yo le decía a Miguel que esta mañana yo estaba en una charla que comenzó diciendo la doctora, era una charla de nutrición que no tenía, si tú te pones a ver, no tenía nada que ver con el tema, sin embargo, ella es una persona cristiana y ella inicia su charla orando. Y nos dice a nosotros, al Señor hay que pedirle las cosas por su nombre. O sea, tú no puedes andarle con ambigüedades al Señor. Con rodeos. Tú tienes que decirle, Señor, después que les da gracia, entonces vamos a la petición. Señor, líbrame de los atracadores, líbrame de los asaltantes, líbrame de los delíberes, líbrame. O sea, tú tienes que decirle al Señor de todas las cosas que tú quieres que Él te libre. Entonces, tú tienes que decírselo con nombre y apellido para que el Señor te pueda escuchar. Muchas veces somos muy ambiguos, somos tibios. Entonces, el Señor, como, señores, vamos a ayudarlo. Vamos a decirle específicamente qué es lo que nosotros queremos. Y como tú decías, el conocimiento es importante porque tú no puedes amar lo que no conoces. Exacto. Entonces, si tú no conoces cómo fue la vida de Jesús, si tú no buscas el Evangelio y te nutre de la palabra y haces viva esa palabra, entonces tú no lo vas a amar. Entonces, ¿cómo tú vas a transmitir amor si tú no lo sientes? Entonces, el primer paso, como tú dices, es acercarse a Jesús y conocerlo. Y que un ciego, un Señor, un ciego lo puede guiar. Saber, saber. Saber, claro, conocerlo para poder amarlo. Otro tip. Otro tip. Yo tengo un amigo que le dice Pilares. Otro Pilares. Mira, hay que tratar, miren, esto es importantísimo, que los hijos tengan un encuentro personal con Jesucristo. Y en este tiempo, en este tiempo, eso es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucho retiro de niños. Para adolescentes, para... La canillista, ¿cómo se llama? Cuando se te presenta la oportunidad, que el hijo te pide, papi, necesito tres mil pesos para un retiro del colegio. Claro, lo que hacen en el colegio. O del parroquia. Entonces, tenga que ser amor y sártelo. Porque en esa experiencia de tres días, por ahí, en una loma, apartado, él va a tener la oportunidad de pasar, de pasar, de un cristianismo por tradición. Y de oído. Y de oído. A un cristianismo ya de encuentro personal con Jesucristo. Así es. Así que... Es muy importante eso. Guarden, guarden los retiros. No, pero también hay muchos que son gratis. Sí, también. Hay muchos retiros que son gratis. Le voy a agregar algo, Raúl. Le voy a agregar algo a ese que tú me dices. Y es que ya en ese espacio que está viviendo esa persona, en esa loma, ese muchacho, ese joven, es una conversión. Sí, claro, conversión. Y ahí entra ya la cosa. Y ahí viene la evangelización. Sí. Sana, de verdad. Y con amor. Y con un origen espiritual, mira, 100%. Entonces, vamos a hacer lo que dice Raúl con nuestros hijos. Yo que trabajé, todavía tú, con jóvenes, en la renovación carimática, en el equipo de jóvenes de la renovación carimática, que todos los años, esos retiros, 5 y 10 retiros al año, con jóvenes, uno veía drama. Mucho de eso. Claro, claro. Drama familiar. Mucho cambio. La transformación existe. Claro que sí. Claro que sí. Yo he tenido la oportunidad también de trabajar con Dinámica de Jóvenes. Y la verdad que, mira, hay que vivirlo. Hay que hacerlo para vivirlo. Para vivirlo. Y entonces, como padres, vamos a propiciar que nuestros hijos participen, ya sea de una charla, que de nuestra parroquia, de un retiro, que nosotros seamos quienes lo llevemos, quienes propiciemos que ellos participen en esa forma de evangelización. Señores, recuerden que tenemos el teléfono 809-685-4100. Llámenos, por favor, para que compartan con nosotros este tema, cómo se evangeliza la familia cristiana. Exacto. No nos dejen solos. Vamos a ver, nuestra gente de Radio Vida, 105.3 FM, que yo sé que muchas personas ahora están sintonizando, están escuchándonos también. Yo siempre digo esas ondas benditas. Ondas bendecidas. Sí, señor. Sí, eso es así. Queremos oírlos. Queremos oírlos. Vamos a todos los títulos. Miren, miren, padre, no dejen, la tradición es importantísima, porque es una base, es una base que digo yo que al final, al final, ellos van a tener de qué agarrarse. O sea, cuando tú lo llevas a la fe por tradición, pueden durar 30 años por allá de carriado, pero al final, cuando llegue la prueba, ellos tienen de dónde agarrarse porque tienen la tradición a base. Claro. Pero no le dejes todo a tradición, porque la tradición a veces se queda como muy vaga, muy obvia, y genera una falta de compromiso. Entonces, tú quieres que tus hijos comiencen a comprometerse en tu parroquia, hagan actividad y se integren. O sea, tienes que intentar de que ellos pasen de la mera tradición a ese encuentro personal que yo decía ahorita, y que se vayan también formando, que vayan a través del conocimiento, amando, como tú decías de la Eucaristía. O sea, mira, no solamente ellos, es que muchos adultos no saben lo que es la Eucaristía. No saben. Y hacen muchas cosas incorrectas durante la Eucaristía. Entonces, si nosotros de verdad valoráramos y apreciáramos lo que es vivir eso, no ocupieran en las parroquias. Entonces, eso también tenemos que inculcárselo a nuestros hijos. Le agrego algo más a ese último tease, que me ha encantado, de verdad. Esos pilares están buenos. Lo estoy compartiendo y lo voy a aplicar en mi vida, de verdad, porque, digo, siempre lo he tratado de hacer. Y lo voy a seguir haciendo. Claro. Pero es importantísimo lo que tú dijiste último, porque muchas veces, y recuerdo una vez, una comedia que hacían en un programa de televisión acá, al mediodía, donde le preguntaban a una persona, ¿a qué usted se dedica? Dice, no, yo no trabajo, yo persevero. Yo persevero. Porque el persevera triunfa. No haga eso, ¿eh? Tiene que ponerte a estudiar, a evangelizar. Claro. Tiene que cuidar tu familia, cuidarte tú también. Porque lo que pasa es, Raúl, que ahí viene el futuro. Y cada día las ofertas, en contra de lo que es la vida normal, están... Están ahí a la luz del día, como lo dices. Como tú dices, ahorita. Sí. ¿Qué provoca esa situación? Bueno, que la familia se desvíe por el camino equivocado. Y nosotros estamos luchando para que no se desvíe. Claro. Exactamente. Mira, en estos días, en esos grupos de padres de la escuela, entra una madre a compartir un drama con uno de los maestros y su hijo. Porque pasa es que el maestro es medio fuerte. Sí. Sí, porque quiere que hagan su tarea. Y queda una reunión y empezó como a agitar, como para que la apoyemos. Y haga una reunión y vayamos a la escuela y que alcancele al maestro. Oiga eso. Y yo me quedé así callado. Calladito. Yo le pregunto. Yo entonces intervengo. Miren, una vez con otra maestra, mi hija Marian, me vino con un drama igualito. Que la maestra es malísima. Y yo lo agarré y sentí. Dije, mira, Marian, supongamos que tú tienes 25 años y estás trabajando en la empresa de tus sueños, ganando el sueldo de tus sueños, pero tu jefe es como tu maestra. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a venir donde mí? A decirme. A decirme. Porque tú estás ganando la cuartada. Imagínate que tú estás ganando 200 mil pesos mensuales ahí. Y tu jefe es como tu maestra. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Te vas a ir? Aguante. Exactamente. Que la vida, la vida no es fácil. Entonces, tú tienes una oportunidad con ese maestro, con ese maestro, de aprender a lidiar con maestros difíciles. Claro. Exactamente. O sea, digo esto porque a veces esos detallitos también es formar el carácter del muchacho. Claro que sí. O sea, evangelizar es también formar el carácter. Claro. Que desarrolle la fuerza de voluntad y que desarrolle las virtudes para tolerar al maestro difícil, al esposo difícil, al jefe difícil. Claro, claro. ¿No me entiendes? O al subalterno difícil porque también el jefe tiene subalterno difícil. Sí, sí, sí. Que le hacen la vida imposible. Imposible. Entonces, también son valores evangelizar. Porque enseñar a los hijos a ejercitar las virtudes que son las que conducen a la santidad. El padre ha hablado de eso. Significa eso. Formar el carácter, el carácter, que permite lidiar con todas las situaciones. Una cosa, Raúl, exacto. Sí, una cosa, Raúl, Lusitania. Que, por ejemplo, no dejes tú de evangelizar en tu casa porque Josefina no quiere. No quiere, un ejemplo. O una de las hijas mías no quiere. No quiere. Tienes que seguirlo haciendo. Y eso te va a ayudar a que mañana ellos se enamoren de esa evangelización, de ese momento que tú vas a vivir ahí. Porque es un momento sano. Eso es salud. Y que a eso que estamos llamados, nosotros estamos llamados a fermentar todos los ambientes con el evangelio. Y eso que tú decías de que formar el carácter es responsabilidad de los padres. Lógicamente. Por eso es que decimos los tiempos de antes o los tiempos de ahora. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho llegaba a tu casa con una situación así, con un profesor. Ay, muchachos. Pero tu papá no te iba a dar la razón a ti. Tu papá iba a averiguar qué pasó con esa profesora o con ese profesor. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros ahora? Ah, no, queremos comernos. Como gallito para la escuela. Sí, de gallito a pelear con el profesor. Mira, que lo cancelen, que lo quiten. Sin ver, ¿qué es lo que estamos criando ahora mismo? Que los niños no quieren hacer tareas, señores. Que los niños no quieren hacer tareas. Los niños no quieren hacer nada. Todo fácil. Todo fácil. Todo fácil. Aprenden a hacer su tarea, hijos. No dejen que se la haga Google. Y nosotros también a ser responsables como padres. Y a enseñarles a ellos que también sean responsables. Claro, tú no puedes ir de una vez a pelear con el profesor sin saber qué está pasando. Una buena educación, yo creo que también es parte también de una buena evangelización. Claro, van de la mano, van de la mano. Sí, eso es un complemento. Claro, claro, claro. Obviamente. Porque los resultados se van a ver. Y le digo con toda sinceridad, estamos preocupados y queremos que la familia, los hijos, que son la generación de relevo de este país, mañana van a ocupar posiciones, van a ser grandes peloteros, van a ser grandes profesionales. Pero tienen que formarse primero ahora. Claro. Y sobre la base de Dios, sobre la base de la oración. Oren todos los días con amor. Oren, no importa la edad que tú tengas. Enseñenle al padre a orar a sus hijos, ¿eh? Para que mañana ellos sepan y puedan defenderse de las cosas que no le convienen a la familia. Y enseñarle también que el evangelio lo que te trae es alegría a tu corazón. Como decía el Papa, dejemos esas caras avinagreadas. Sí, sí, de limón. Y vamos a sonreír, que ellos vean que de verdad, no, pero mira, y no solamente nuestros hijos, las personas que están a nuestro alrededor que digan, pero mira que es lo que Lusitania tiene, que está tan bonita, que está tan feliz. Entonces, a veces, ay, ya tiene a Cristo en su corazón. Mira, a veces a veces como se ríe, a ver. Aparte de eso, tú eres un complemento, Raúl. Entonces, ella tiene a Cristo en su corazón. Parece, señores, que el frígito o la serie del Caribe no están permitiendo que la gente llame. Vean acá, sí, ¿qué será? Estamos aquí esperando. Hay una llamada. Ah, bueno, ahí están los teléfonos, 809-685-4100. Están medio tímidos. Claro, claro. Llame y digan, ¿cómo te evangeliza? ¿Cómo evangeliza en su hogar? Hay tantas maneras, señores, de evangelizar con los hijos y también, pues, ayudar también con nuestros amiguitos de nuestros hijos cuando llegan a la casa. Eso es algo muy importante. Y qué bueno que este tema tan esperanzador para la familia en estos tiempos que, como hablábamos ahorita, el bombardeo, señores, por todos los lados, los muñequitos. Hay que vigilar mucho. Alguna manera también de nosotros evangelizar es vigilar en qué están nuestros hijos. Cuando están en la computadora, cuando están en su tablet, ¿verdad? En las redes sociales, mucho ojo con eso. Yo siempre vivo, Raúl, tú sabes que yo soy una de las que siempre estoy atenta. Ey, déjame ver al pequeño, ¿qué está mirando? Porque hay mucho peligro, señores, para nuestra familia con tantas cosas feas. Por fin, entró una llamada. ¡Ah, entró una llamada! ¡Vamos a ver! Bendiciones, ¿quién nos sabe de dónde? Buenas noches. Sí, buenas noches. Le habla Ramona García de Bellavista. ¡Ramona! 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 De Bellavista. Bendiciones para usted, Ramona. Adelante, cuéntenos. Sí, yo quiero saber, ¿cómo puede evangelizar una persona adulta que no está bautizada? Ah, por eso está bien. Raúl, que es evangelizador de... Oh, si es adulta, mire, si es adulta, ha sufrido mucho. Por el menos que sea adulta, ha pasado mucho trabajo, muchas situaciones, y la cruz de Cristo, él que coge su cruz y se sacrifica a él, que no fue sacrificado ni por los judíos ni por los romanos, él se entrega a su vida. Esa cruz de Cristo, lo que nos viene a enseñar a nosotros es a enseñarnos a sufrir y a soportar los embates de la vida. De modo que, si es adulta, y usted entiende que necesita evangelización, es porque usted quizá ha visto que ella tiene alguna dificultad. Entonces, entre a su dificultad y presente la cruz de Cristo en esa dificultad. Que aprenda de Cristo que el sufrimiento tiene precio al final. O como decía, perdón Raúl, o como decía Salvador Gómez en una charla, llévelo al Santísimo, trate de llevarlo al Santísimo, y presénteselo al Señor. De la siguiente forma. De la siguiente forma. Señor, aquí está tu hija. Claro. Con nombre y apellido. Señor, aquí está tu hijo. Fulano de tal. Y preséntelo, y háblale a Jesús. Preséntale a Jesús, y háblele a usted, que sí está evangelizada de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en su vida, para que esa otra persona pueda decir, yo quiero de eso, yo quiero de esa alegría, yo quiero de esa felicidad que tú estás viviendo. ¿Te estás dando cuenta, Raúl, lo que te dijo ahorita Josefina, Lesitania? Sí. Hay personas que necesitan. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Por eso este programa se preocupa por la familia dominicana y por la familia del mundo. Del mundo. De orientar. ¿Sabes que creo que también la persona, doña Ramona, que llamó de Bella Vista, se refiere también a que esa persona que ella está hablando, quizá es una persona que no está bautizada, como lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, por eso dije, Raúl, como Raúl da la catequesis, la formación a las personas que se van a bautizar, es importante también que se le diga algo. El acercamiento a su parroquia. Ese acercamiento, sí, como hablábamos ahorita, y que pregunte lo catequista, a las personas que forman para bautizarse. ¿Otra llamadita tenemos? Vamos a ver. Vamos a tomar la última llamada. Buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla en esta parte final? Adelante. Buenas noches, bendiciones, para esa de ella pareja. Ay, gracias. Gracias. Sí, ¿de dónde nos llama? ¿Cuál de las dos parejas? ¿De los dos esposos? ¿Cuál de los dos esposos? Es Giovanni Morales que te ha hablado en visiones. ¿Cómo? Es Giovanni Morales que te ha hablado en visiones. Ay, Giovanni. Ah, pero es mi querida Giovanni. Hola. Sí, es mi prima hermosa. Adelante, mi bella. Raúl, usted tiene mucha razón al decir que hay que evangelizarse. Mi prima. Hay que ir a los retiros, porque a través de un retiro, porque yo sentí el llamado. Gloria a Dios. Sí. Y entonces, yo no puedo dar lo que no es recibido. Eso es. Primero la familia, la pareja, deben de acudir, de ir a los retiros, a la dinámica, por cierto, dinámica de pareja. Sí, muy importante. Sí, y congregarse en su parroquia, y a través de eso, sus hijos, van a ver toda la formación que usted tiene, y eso atrae a la familia. Gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni. Giovanni, saludos para ese amado esposo y toda esa familia hermosa. Gracias, Giovanni. Giovanni es de nuestra comunidad, de una amiga de pareja. Antes de yo terminar, celebra la vida, cumpleaños Juan Cabral. Ayer cumplió año Juan Cabral. Evelyn de Lorbe hoy, y muchas felicidades para ellos. Todos los cumpleaños, y todos los que están por ahí también que cumplieron años, señores. La bendición. Ustedes que están en sintonía con nosotros, muchísimas gracias. Nuestro querido padre, bye. El tiempo, ustedes saben que es corto, pero estamos agradecidos. ¿Y ya se terminó? Sí, señores. El próximo jueves estaremos de nuevo en su programa, Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bye. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.